Sé que en el fondo tú lo mismo querrás Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola bebé, te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo ma', ¿qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Más feo como un déjà vu Baby, qué rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi, yo dije uff Ninguna tiene tu muf Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los esmulf Bajamos pa' perry, gastamos pentecan doble u de estufa Y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas, tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Y pal en casa te doy más Si aunque las muy vieillas son seis Mami, ¿qué más? Qué ching va a tenerte acá Cambia toda la vibra cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, ¿qué más? Qué ching va a tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije uff Me puse perro como el cubidú De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby, el humo saliendo por el sonroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Baby, si me entiendes Desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije uff Me puse como un déjà vu Bebé, qué rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sonroof Lo que me gusta eres tú Y lo que mami me gusta son tus besos De tu cuerpo, yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Baby, si fuera por mí yo Te llevaría a un mundo sencillo Donde estuviéramos solos Y tu ready para darte castigo Mami, me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en sol Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en sol Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia toda la vibra cuando estás aquí Viendo todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Seré mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Me puse perro como Scooby-Doo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie, baby El humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Ah, ah, ah KR Brian Ma Buff Me busquen, sígueme Asof Sé que en el fondo tú lo mismo quieras Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola, bebé Te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo, ma' ¿Qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes Yeah Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Uff Mafia como un déjà vu Uh Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Uh, ah, ah Cuando yo te vi, yo dije uff Ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los emulves Bajamos papel y gastamos pentecan doble u de estufa Y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas Tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Pa' la encasa te doy más Y aunque la movie a Jason Seita Mami, qué más Qué chimba tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, qué más Qué chimba tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entendés Que desde la primera vez Que yo te vi, mami Y dije uff Me puse perro como Scooby Doo De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby, el humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Baby, si me entendés Desde la primera vez Que yo te vi, mami Y dije uff Me puse como un déjà vu Bebé, qué rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Lo que me gusta eres tú Y lo que más a mí me gusta son tus besos De tu cuerpo, yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Bebé, si fuera por mí yo Te llevaría a un mundo sencillo Donde estuviéramos solos Y tu redis para darte castigo Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en solos Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en solos Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí Viendo todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Seré mi locación preferida Si me entendes que desde la primera vez Que yo te vi, mami K.R. Brian, ma Bof 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 Sé que en el fondo tú lo mismo quieres Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego donde tú me des Hola, bebé Te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo, bebé Dímelo, ma ¿Qué vamos a hacer? Baby, si me entendes Ya Desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije, uff Ma fue como un Deja Bebé, qué rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi, yo dije, uh Ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los smurf Bajamos pa' perry, gastamos pentecant Doble u de estufa Y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas Tú me deleitas y me patinas el coco Como en un skate pa' la encasa Te doy más acción que la muy vieja y son ceitas Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije, uh Me puse perro como el Cubidoo De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby Y el humo saliendo por el Sunroof Y el humo saliendo por el Sunroof Y lo que más a mí me gusta son tus besos De tu cuerpo yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Bebé si fuera por el Sunroof Donde estuviéramos solos Y tu redis para darte castigo Y tu redis para darte castigo Cambia toda la vibra cuando estás aquí Y de todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, ¿qué más? ¿Qué ching va a tenerte acá? Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije Uff Me puse perro como el Cubidoo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby El humo saliendo por el Sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el Sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Ah, ah, ah K.R. Brian Ma Buff Neusky, decime Aso Sé que en el fondo tú lo mismo quieres Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola, bebé Te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo, ma' ¿Qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes Yeah Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije Uff Uff Me puse perro como un Déjà-vu Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el Sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Ah, ah, ah Cuando yo te vi yo dije, uff Ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los Smurf Bajamos pa' Perri Gastamos pentecándole, jugué estufa Y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas Tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Pa' la encasa te doy más acción que la movie Yeah, yeah, son Seita Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entiendes Que Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije Uh Me puse perro como el Cubidoo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby El humo saliendo por el sonrú Estoy yo pegado como Gorilla Glue Baby, si me entiendes Yeah Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije Uh Uh Me fue como un déjà vu Uh Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sonrú Uh Lo que me gusta eres tú Uh Y lo que más a mí me gusta Son tus besos De tu cuerpo Yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Bebé, si fuera por mí Te llevaría a un mundo sencillo Te llevaría a un mundo sencillo Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Dímelo Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Oh, yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby Baila I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Donde estuviéramos solos Y tus redes para darte castigo Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hacé conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en show Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hacé conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en show Mami, ¿qué más? ¿Qué ching va tenerte acá? Cambia todas las vibras cuando estás aquí Viendo todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami, ¿qué más? ¿Qué ching va tenerte acá? Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Me puse perro como Scooby-Doo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies, baby El humo saliendo por el sunroof Tú y yo pegado como Gorilla Gloop Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Uh, 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 uh K.R. Brian, ma Buff Neusky, decime I'm Stop Sé que en el fondo tú lo mismo quieres Y lo que quieres es pa' hacerme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola bebé, te quiero ver pa' comerte completa Dímelo ma', ¿qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes, desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff, uff, ma' fue como un déjà vu Bebé, qué rica tú te ves, tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof, uff, lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi, yo dije uff, ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú, si los billetes son azul como los smurf Bajamos pa' PR y gastamos 20 can doble uff, estufa Y terminamos en una finca por Pereira, par de botellas Tú me deleitas y me patina el coco como en un skate Pa' en casa te doy más, si aunque las muy viejas son seis Mami, ¿qué más? ¿qué ching va a tenerte acá? Cambia todas las vibras cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps, tú eres mi locación preferida Mami, ¿qué más? ¿qué ching va a tenerte acá? Cambia la energía We got time, baby, no rushing Spin you around, you sway your love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh, uh, 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 oh, uh, 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 uh While you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a ten, girl, in my eyes I'm just trying to see you, lil' babe Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work ¡Gracias! 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 Tú sales por el Zoom Roof, uff, lo que me gusta eres tú, ah, ah, ah. Y lo que más a mí me gusta son tus besos, de tu cuerpo, yo estoy preso. De tu manera de besarme y de cómo tenemos sexo. Bebé, si fuera por mí yo te llevaría a un mundo sencillo. Donde estuviéramos solos y tú ready para darte castigo. Me enamoré de tus ojos, de tu forma de ser, de tus labios rojos. Hace conmigo lo que sea tanto, y yo me vine viendo tus fotos en Zoom. Me enamoré de tus ojos, de tu forma de ser, de tus labios rojos. Hace conmigo lo que sea tanto, y yo me vine viendo tus fotos en Zoom. Mami, ¿qué pasa? ¿Qué ching va tenerte acá? Cambia todas las vibras cuando estás aquí. Viendo todas las de mi Google Maps. Seré mi locación preferida. Mami, ¿qué más? ¿Qué ching va tenerte acá? Cambia la energía si no estás, mami. De todas las de mi Google Maps. Seré mi locación preferida. Si me entiendes que desde la primera vez que yo te vi, mami, dije, uff, me puse perro como Scooby-Doo, yeah. De lo rica que tú te ves, tú me tienes a tus pies, baby. El humo saliendo por el sunroof. Estoy yo pegado como Gorilla Glue. Bebé, qué rica tú te ves, yeah. Tú me tienes a tus pies. El humo sale por el sunroof, uff. Lo que me gusta eres tú, uh, uh, uh. K.R. Brian Ma. Buff. Neusky, decime. Asof. Sé que en el fondo tú lo mismo quieres. Y lo que quieres es pasarme la radio. Pero yo llego a donde tú me des. Hola, bebé. Hola. ¿Quién es el fondo tú? Mi oleno. Uff. ¿Quién es? Toma. Si tú me dices, ¿por qué te has? La obra como un regal. Fala. Si te has. ¿Quién es? No. Por lo menos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.